Buen día Mario, es un gusto estar con ustedes, con la audiencia de SNT. Estamos finalizando nuestra recorrida, estamos acá por el Alto Paraná, San Cristóbal, de manera que es un gusto en lo que podamos ser útiles. Bueno, linda zona también Alto Paraná, muy productiva, gente muy trabajadora igualmente. Opción 2, Fidel, ¿por qué? Primero, la ciudadanía está mirando, ¿por qué pretendés de vuelta este cargo y sobre todo para hacer qué en el Senado? Correcto, sí, lista 8, opción 2. Bueno, nosotros cuando entramos, Mario, en el 2018, entramos con un compromiso de, vamos a decir, solucionar temas estructurales que a nuestro criterio teníamos pendiente nosotros, fuera todo el tema de combate a la corrupción, de reducción del gasto público, el tema de las cajas fiscales, que presentamos proyectos, el tema de solucionar el tema de catastro y registro público, para que hacen a lo que es la titularidad de las tierras. Ahora tenemos muchos conflictos en temas pendientes, pendientes, vamos a decir, al tema de seguridad jurídica, a las tierras. Habíamos presentado también el proyecto donde elevamos la pena para los crímenes de invasión. También el proyecto de reforma a la policía, fortalecer la FTC, que de hecho lo trabajamos firmemente, le dotamos al presupuesto, cosa que la FTC no tenía. A partir del 2019 recién comienza a tener presupuesto, no como muchos políticos siempre dijeron de que se manejaban recursos astronómicos, siderales. Entonces, hay cosas que nos quedaron pendientes. El tema del proyecto de Inacare. Inacare es un proyecto que lo seguimos mejorando para unificar catastro y registro público, de que efectivamente no haya más dudas sobre el tema de titularidad de tierra, no haya más dobles y triples títulos sobre ciertas fincas para trabajar con un proyecto. Si bien el proyecto de reforma a la policía fue aprobado en general, su estudio en particular está pendiente ahora para pasar las elecciones. Ahora tenemos un proyecto pendiente de los consejos de seguridad ciudadana, donde quienes entienden los fenómenos delincuenciales que no son iguales en todo el país, no es lo mismo hablar de los fenómenos delincuenciales en Alto Paraná o en Itapúa Central o Pedro Juan Caballero, en Bombay. Entonces, creo que estos consejos estarían ciertos representantes de la sociedad civil sentándose junto con las autoridades distritales y departamentales, también junto con la gente de la Policía Nacional, entendiendo, delineando las políticas en materia de seguridad, manejando un poco el presupuesto. También queremos trabajar un poco con la reforma de la función pública. Mucha gente dice que no se puede y nosotros decimos que sí, solamente tocando cinco teclas. Decimos nosotros, nosotros tenemos una ley de desprecarización, que es una ley que se hizo para dejar en condiciones, o sea, teníamos nosotros personalmente, principalmente en el área de blancos, enfermeros y médicos que eran contratados y que tenían todos los derechos adquiridos de la función pública. Con la ley de desprecarización lo que se hizo es, vamos a decir, llevarlo al Estado donde correspondía, de funcionarios públicos, esa ventana, esa ley de desprecarización se quedó abierta. Cada cinco años viene entrando un montón de gente de manos de la clase política. También queremos trabajar con la ley de retiro voluntario, para que efectivamente, y eso lo tenemos que trabajar muy de cerca con el Ministerio de Hacienda. También elevar un poco la vara con la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad?, para el acceso y también para la promoción, entendiendo de que los altos cargos públicos, siempre como componente de su salario, están las bonificaciones por responsabilidad en el cargo. Entonces, para ser promovido, ¿verdad?, la obligación de concursar, la obligación de que tengan títulos o carreras hechas afines al área donde se va a desempeñar. También la ley de pareo, como nosotros le llamamos, ¿verdad?, que por cada dos funcionarios públicos que salgan, ¿verdad?, solamente pueda entrar uno al sector, hasta atender estándares internacionales de cantidad de funcionarios públicos por cada 100.000 habitantes, como recomiendan ciertos organismos internacionales. Pero ahí en 10 años, sin necesidad de echar a nadie a la calle, nosotros vamos a tener un Estado ya achicado de reducción. Perdón, Fidel, pero hiciste un mapeo bastante completo. Es lo que se pretende, por lo menos, llegar a aquello del concurso de mérito para acceder a la función pública y una serie de controles que hoy están, por lo menos, muy relajados, ¿no? Vimos que hace poco la propia Corte, de vuelta, pidió el nombramiento de personas que no han pasado por concurso. ¿Cuesta ir contra esa maquinaria de la inercia, digamos, de la función pública que se concede por favores políticos en Paraguay? ¿Te parece que eso puede cambiar con una consolidación de todos esos temas que tocaste? Claro que puede cambiar este Mario. Lógico que sí. Indudablemente, nosotros tenemos un crecimiento vegetativo y los nombramientos se dan justo en épocas electorales. Esa es la cosa que nos llama la atención, ¿verdad? Y es el conocimiento público, están en todos los medios. Pero lo que nosotros tenemos que comenzar es a tocar estos puntos, ¿verdad? Para que efectivamente nosotros podamos achicar el Estado, ¿verdad? Porque acá, hace poco hubo gente del Fondo Monetario Internacional que dice que nosotros tenemos que disminuir el gasto público y aumentar los impuestos. Y yo le digo, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? ¿Verdad? Achicar el gasto público o aumentar los impuestos. Yo te puedo asegurar que la gente va a aumentar los impuestos, ¿verdad? Los burócratas. Y no van a disminuir el gasto público. Esto se dio en el 2005 cuando se hizo la primera reforma fiscal, ¿verdad? Donde Paraguay ordenó un poco la casa, donde se ajustaron indicadores macroeconómicos, ¿verdad? A través del Banco Central. Paraguay tuvo un crecimiento en sus recaudaciones, ¿verdad? De aquella fecha, hoy, ocho veces más, o sea, 800%. Pero ahí en la misma proporción crecieron los gatos rígidos. Y yo le digo, y siempre le pregunto a los ciudadanos, ¿ustedes creen que los servicios públicos han aumentado en 800% su calidad de servicios ofrecido a la ciudadanía? Yo le digo que no. Pero entonces son temas que tenemos que tocar, son temas estructurales, el tema de las cajas fiscales, ¿verdad? Que son todas deficitarias, 180 millones de dólares hoy, Mario. Y eso se cubre con recursos del tesoro, ¿verdad? Que proviene del dinero recaudado del bolsillo de los ciudadanos. Entonces tenemos que estar un poco celosos, ¿verdad? Acá el Estado no es generador de recursos, acá el Estado es gastador y muchas veces malgastador. Entonces nos quedaron estas cosas pendientes, ¿verdad? Temas estructurales importantes que queremos entrar a solucionar, que de hecho lo debatimos en el Senado. La clase política cuesta construir políticas públicas muchas veces porque los proyectos no llegaron a madurar lo suficiente, ¿verdad? No se comunicaron lo suficiente o también porque está el interés particular por delante del general cuando tendría que ser lo contrario, Mario. Claro, y por último, Fidel, la alternancia. Vos, inclusive, sos crítico de muchas cosas que pasan en la concertación, pero también como hombre de partido me imagino que va a acompañar disciplinadamente lo que decidió tu partido, que es acompañar a la chapa a la concertación con su propia lista de senadores y diputados. ¿Ese cambio puede ser beneficioso o, como dicen los colorados, me acaba de decirlo Leite, ellos son el cambio siempre dentro de su propia dinámica? ¿Por qué tendría que votarse algo diferente entonces? A ver, a mí siempre me gusta ser sincero, Mario, y hablar. Hay ciertas cosas que no me gustan en la propuesta del candidato a la concertación. Si bien el partido hizo un acuerdo y firmó acompañar la concertación para cargos presidenciales, no para cargos plurinominales, en ese sentido el partido liberó, y yo creo que nosotros estamos trabajando por lo nuestro, que es nuestra candidatura para el Senado, verdad, a ver, hay ciertos discursos que son un poco contradictorios de parte de, y yo no puedo salir a decir, verdad, de que vamos a tener cambio, verdad, sí vamos a tener alternancia. La gente dice, bueno, es el principio de un cambio, pero nosotros tenemos que ser sinceros, verdad, acá, vamos a decir, tal vez el escenario va a seguir siendo el mismo, verdad, y los actores van a seguir siendo los mismos, vamos a saber cómo termina esta película. Yo creo que acá nosotros, verdad, y la gente me dice, sí, pero el Partido Liberal no estuvo, no estuvo nunca en función de gobierno, yo siempre le digo, sí, estuvo, verdad, estuvo en función de gobierno, verdad, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que quedaron pendientes, verdad, acá, yo creo que tiene que pasar por las propuestas que hagan los candidatos, verdad, que efectivamente puedan solucionar estos temas estructurales, verdad, que aquejan a la ciudadanía, tema de seguridad, verdad, el tema, estuvimos hablando nosotros, verdad, el tema de las cajas fiscales, verdad, el tema de la seguridad jurídica, verdad, que muchos propietarios quieren, verdad, entonces, hay mensajes contradictorios cuando uno hace alianzas, verdad, con ciertos grupos, verdad, que promueven otro tipo de cosas, entonces, yo no quiero ser parte de esto, Mario, verdad, yo estoy trabajando por mi candidatura, no soy candidato a presidente de la República, quien tiene que salir a convencer a la ciudadanía son los candidatos, de manera que yo prefiero mantener al margen de todo esto y le soy muy sincero, verdad, si nosotros pensamos en cambio, yo veo muy difícil alternancia, sí, tenemos que ser sinceros y no engañar a la ciudadanía. Bueno, estimado Fidel, te agradezco porque te conozco también de muchos años y sé que no das muchas vueltas cuando querés decir lo tuyo y eso es respetable y es bueno para la ciudadanía, porque si no, pues, nos volvemos todos mentirositos en campaña y después la gente se siente engañada. Me gusta esa frontalidad, hay mucho tema que hablar todavía, el tiempo siempre es escaso, pero te agradezco mucho este tiempo y simplemente para rematar, opción 2, lista 8, porque también hay que aprender ya a votar utilizando el desbloqueo. Te deseamos mucha suerte, Fidel, conocemos de tu trabajo de honestidad y esperemos que te vaya bien. Gracias Mario, sí, siempre nos caracterizó esto, verdad, yo siempre he ido, verdad, el tiempo va a juzgar nuestros actos, somos personas de bien, verdad, entramos con una vocación de servir porque política de servicio, verdad, y te agradezco la consideración Mario, seguimos atentos, verdad, vos pasaste también por la política, entendés un poco, verdad, cómo funciona todo esto, verdad, nosotros debemos ser sinceros, servir a la ciudadanía porque finalmente no somos una casta privilegiada, somos servidores públicos, así que nuestro compromiso está con el país y con los ciudadanos, para cuidar los intereses que tenemos todos los ciudadanos, para que la ciudadanía nos acompañe, que efectivamente te puedan elegir políticos, verdad, con visión de Estado, verdad, y dejar los vicios, verdad, los politiqueros, verdad, que trabajen con el tema del clientelismo, prevendarismo y no tienen a más traer hace mucho tiempo Mario. De manera que te agradezco mucho.